Y regresamos con las noticias del entretenimiento y la cultura en Así es Medellín con Carolina Velázquez. Caro, muy buenas noches. ¿Qué nos trae para hoy para despedir el fin de semana? Adelante. Hola, hola. Muy buenas noches. Como ustedes saben, todas las mujeres tenemos diferentes tipos de cuerpo. Por este motivo, en Así es Medellín les contamos qué utilizar de acuerdo a su figura. ¿Cuántos tipos de cuerpo hay y por qué es importante conocer el tuyo? Al tú saber qué silueta o qué tipo de cuerpo eres, sabes cuáles son los atributos que debes resaltar para que tu silueta se vea mucho más armónica. Entonces esto te va a dar mucha más comodidad, te va a sentir mucho más cómoda contigo misma y te va a dar mucho más confianza a la hora de salir. La figura de reloj de arena se caracteriza por tener el busto y las caderas proporcionadas, pero al mismo tiempo una cintura definida, por lo que todas las prendas juegan a tu favor. Contrario a esta figura está la del triángulo invertido. La silueta de triángulo invertido se caracteriza porque las medidas de tus hombros resaltan más que las medidas de tus caderas. Por lo tanto, es una mujer que debe llamar más la atención en la parte inferior para que tu silueta se vea mucho más armónica. Este tipo de mujer puede optar por usar en la parte inferior prendas con estampados, en este momento está muy de moda el tema floral y el animal print se consigue en cualquier parte y esto va a llamar mucho más la atención en esta área de su cuerpo. Por el contrario, en la parte superior puede optar por usar prendas con colores mucho más neutros. La silueta rectangular se caracteriza porque el busto y la cadera son proporcionales y las curvas no son prominentes. Lo ideal es utilizar vestidos entallados cortes en B para estilizar el cuerpo y pantalones de talle bajo. ¡Gracias! ¡Gracias!